Muy buenos días o muy buenas noches, depende de dónde y cuándo me estén viendo, yo soy Andux y vamos a seguir con la cadena de misiones para entrar al abismo en Ion. Si recuerdan lo habíamos dejado justo por acá, tenemos que empezar la misión Following Through, que tenemos que hablar con Kvazir. Antes de empezar esto, quiero aclarar un par de cosas. Los próximos videos que voy a empezar a subir van a ser hablando un poco del lore de Ion, que es algo que estuvimos ahí comentando en los otros videos, que me estuvieron comentando un par de muchachos ahí, que va a ser hablando mucho sobre el lore, pero antes que nada quiero tener un poco ya de tiempo para refrescar un poco la memoria. Voy a tener que empezar a releer un par de cosas del lore, pero bueno, ese es el objetivo, así que en los próximos videos voy a empezar a subir eso. Tengo que llegar a un momento donde tenga que grindear y ahí, mientras grinde, vamos a hablar un poco sobre el lore, mientras le veamos de fondo. Otra cosa que quería decirles, gracias a Dios que estoy en mi casa y puedo jugar a Ion. Mientras trabajaba, me estuvieron comentando un par de videos anteriores y no veía las horas de llegar a mi casa y decir, vamos, quiero viciar a Ion. Así que bueno, antes que nada, muchísimas gracias por eso, muchas gracias por la buena onda chicos, la verdad, que les agradezco un montón y me sirve mucho para seguir haciendo estos tipos de videos. Así que muchísimas gracias por los comentarios y la buena onda, más de todo. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a darle con la misión, creo que es la última, este Kvasir nos habla, nos dice, El nivel final de nuestro testeo está directamente con la habilidad para completar misiones. Muchos daigas piensan que el abismo está lleno solamente de conflictos sin objetivo, pero ese tipo de pensamiento nos dice que es el que nos va a hacer que muramos, que mueratamos. Oh, ¿qué necesito hacer? le decimos nosotros. El abismo ciertamente nos va a testear nuestras habilidades de combate, pero el success, digamos, el hacerlo bien, El, digamos, la habilidad, el, no me sale la palabra de la puta madre, bueno, el success, ustedes me entienden, ¿no? El, el hacerlo correcto en las misiones, muchas veces depende, o sea, hacer bien las misiones muchas veces va a depender, va a depender otras cosas más allá de nuestra habilidad de matar soldados, se me trae un poco la mente ahí, pero bueno. Así que también vamos a tener que tener un poco de paciencia, coraje y diligencia. Este test dice que nos va a, nos va a probar estos atributos enviándonos en una misión preparada, una variedad de misiones que nos serán ofrecidas, pero tenemos que solamente elegir una. ¿Estás preparado? Sí, por supuesto. Bueno, bueno, nos va a explicar las, las opciones y tenemos que elegir una. Bueno, la primera misión es combate simple, nos va a enviar a Morheim, donde tenemos que, digamos, combatir tres tipos diferentes de oponentes. La segunda misión nos va a mandar a Triniel's Underground Arena, donde tenemos que pelear los espíritus de Elios y atacar con todo el desprecio y el odio. La última misión nos va a llevar hasta Elisea, donde tenemos que agarrar un ítem específico y devolvérselos. Yo creo, yo creo, que vamos a elegir la de Morheim. Así que tenemos que ir al castillo de Morheim y ir a hablar a Aegir. Nos va a explicar los tipos de criaturas que tenemos que matar. Cuando completemos la misión, tenemos que reportar los resultados a Aegir. Creo que estoy haciendo bien esto, así que bueno, tenemos que ir a Aegir. Vamos a tirar, ah, me pegó un lagazo de la PC. Vamos a tirar el sprint y tenemos que ir a la región de Morheim. Ah, tenemos el return, vamos a tirar el return hacia Morheim. Ya creo que, ya me imagino que, imagínense si le acabo a la misión. Imagínense si esta parte es súper difícil. Pero bueno, vamos a ir a hablar con Aegir al castillo. Acá tenemos que volar. Si recuerdan, tenemos el return acá en Kellers Cabin. Así que nos vamos a volver hacia el castillo de Morheim. Estuve buscando el libro que les había comentado en los videos anteriores. No encontré el que yo había leído, pero encontré una página que es más o menos similar. Con un texto similar al libro que yo había leído. Que capaz que saque el info de ahí. Digamos que relea eso para refrescar un poco la memoria. Así hablar del tema del lore de Ion. Así que, pero bueno, cuando tenga tiempo. Porque yo trabajo de lunes a viernes y por ahí se me complica un poco. No tengo mucho tiempo. Ahora ya son las 9 menos 10 de la noche. Y bueno, uno hace lo que puede, ¿no? Tenemos que ir a hablar con Aegir. Aegir está en esta parte. En este, en esta casa. Que es el general de la brigada. Estamos aquí por el test. Otro test. Veo, dice. Bueno. Tenemos que ir a buscarle. Scouter Claus. Spirit del lago oscuro. Y si hemos alguna vez visto un Gisling Curin. Tenemos que matar a los 3 de cada uno. Ahí nos explica dónde podemos encontrarlos. Así que bueno. Tenemos que ir a matar estos bichos. Tenemos uno que vive por acá. La puta madre. Quedan el otro que vive por acá. La puta madre. Y este que vive por allá. Bueno, tampoco están tan lejos que digamos. Así que lo que vamos a hacer. Voy a agarrar. Yo creo que elegí la misión más pesada de la puta madre. Vamos a ir al. Al gozo que vuela. Y nos vamos a ir para allá. Yo creo que voy a pausar el video. Así no se hace tan largo y tan pesado. Vamos. Primero voy a volar al Desert Garrison. Que está por acá. Que hay un bicho ahí. Están los Dark Lake Spirit. Que tenemos que matar 3 Dark Lake Spirit. Después tenemos que matar a 3 Cloud Scouter. Que estaban más o menos por acá me parece. Que nos había señalado. Y los otros. Los Gisling Curin. Estaban por acá me parece. Bueno, no me acuerdo. La cuestión es que en estos viajes voy a pausar el video. Así no se hace tan largo. Y se hace tan pesado. A menos que quiera hablar de algo. ¿Quiero hablar de algo? Ya. Creo que no. Pero bueno. Ya dije dos boludeces. Y ya estamos cerca del Desert Garrison. Así que no voy a pausar el video. Acá creo que en esta parte. Si mal no me equivoco. Había otro NPC. Que nos daba misiones de. Las misiones diarias para farmear. Para farmear coins. Si no me equivoco. Una misión de espía. No. No importa. No importa. Eso lo dejamos para después. Pero bueno. Antes que nada. Vamos a activar. Ah. No tengo Shards. Diablos. No importa. Vamos a ir así. A lo seco total tenemos que matar solamente 3. Los Dark Lake Spirits son estos bichitos de acá. Vamos a tirarnos. Espero que no peguen duro y lo podamos matar. Ah. Ya me caí. No son tan duros. Pegan un poquito duro. Pero bueno. Creo que lo vamos a poder matar. Ahí va el primero. Esto es otra cosa que les quería comentar. Sé que muchos de ustedes estuvieron. Ah no. Maté un Blackwater Spirits. La puta madre. Hay otro más adelante. Sé que hay algunos de ustedes que se empezaron a jugar este juego. Que no hay muchos latinos. Eso es verdad. Es una comunidad más de todo que se habla en ruso. En japonés. O en inglés. Yo como me llevo muy bien con el inglés. Por ahí. No se me complica mucho. Así que. Por eso decidí jugar este juego. Pero. Lo que voy a hacer. Pero. Pero. Lo que voy a hacer. Va a ser lo siguiente. De acá un par de videos. O hasta que yo tenga un poquito más de tiempo. Espera que no quiero llamar a aquel bicho. Porque si no. Ahí sí que me van a matar. Veníte para acá. Please. Lo que quiero hacer. El objetivo mío. Es agarrar. Y el día de mañana cuando pueda. Es crear una legión. Con un nombre que a lo mejor lo vamos a elegir entre todos. Y voy a subir un video a YouTube. Capaz que explicando cómo crear la legión. O haciendo el video creando la legión. Así. Todos los que juguemos en este server. Que hablemos en español. Y que sean Asmo. Que seamos Asmodian. Nos vamos a. Nos vamos a ir. Nos comentamos todos. En el. Digamos en el. En el. En el comentario. En la caja de comentarios. Comentan todos los que juegan. Y sean Asmos. Así vamos empezando. Los vamos a ir. Agregando a la legión. Esa sería. Digamos la idea. Pero hasta que. Digamos. No seamos varios. No lo voy a hacer. Al video. Espero hacerlo de acá. Un par. De días más. Voy a esperar un par de días más. Y después. Lo voy a hacer. Bueno. Ya matamos a los tres. Dark Lake Spirit. Los Glusing. Glusing. Corrin. Ah. Los Corrin están más para acá. Están acá cerquita. Joya. Nos vamos a tirar por acá. Este desierto. Me trae recuerdos. Nah. No se imaginan. Los recuerdos que me traen. Por Dios. Es impresionante. Se me. Ah. No sé. Es algo. Bueno. Acá hay uno. Me trae. Una. Una. Tarda. Una sarta de recuerdos. Impresionante. Este desierto. Ay. Y antes que nada. Me olvidé. De. Potearme. Antes que nada. Estoy hablando como un pelotudo. Y me olvidé. Potear. No tengo. Comida de. Que me incrementa el daño físico. Estoy viendo. Tengo que ir a comprar. Y tengo. Trece. Tengo re poco adena. Tengo re poco guina. Bueno. Son un poquito más duros estos. Busling. Curring. Pero bueno. Ahí matamos el segundo. Nos vamos a sentar un ratito. Porque estamos. Hecho pelota. Y bueno. Ya dije. Lo de. Lo que quería decir. De los de la legión. Lo de la legión. Sí señor. Dije. Lo del. Lo del lore. Que en los próximos videos. Voy a hablar del lore. Si lo dije. Y nada. Solamente queda. Matar. El último. Growxelid. No. ¿Cuál era? Cloud. No. Busling. Coding. ¿Dónde carajo? ¿Cuál era? Acá había dos. Y más adelante. Debe haber más adelante. Sí. Más allá. Hay uno. Voy a tirar la sprint. Ya no tengo. La puta de. No. Acá. Acá está el tercero. Cierto que pegaba una stun. Al toque. Así que me tengo que tirar la evasión. Al toque. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la música de Lion? Acá yo quiero música de combate hermano. A ver. Perfecto. Hemos matado el tercero. Y ahora tenemos que matar a los Cloud Scouters. Que están en la otra punta. Sí. De la ciudad. Ahora sí que voy a pausar. El video. Porque si no. Ahí. Vamos a. A ver si tengo un scroll. Un scroll. Un scroll de TP. Uy. Sí. Ah no. Pero este no. Este lo voy a usar. Cuando termine. Acá de matar esto. Bueno. Yo. Creo que voy a pausar el video. Voy a ir caminando. Todo hasta acá. Sin que. Espero que no me mate ningún helio. A matar a los Cloud Scouters. Una vez que llegue acá. Voy a despausar el video. Nos vemos en un microsegundo. Que van a ser para ustedes. Pero para mí va a ser una eternidad. Hasta que camine todo esto. La puta madre. Pero bueno. Nos vemos en un rato. Ay. Bueno. Estamos una vez más acá. Por Dios. Denme paciencia. Bueno. Pero ustedes. Ha pasado un microsegundo. Para mí han pasado 200 millones. Han pasado 84 años. Desde que. Caminé desde acá hasta acá. Pero bueno. Ya estamos llegando. Tenemos que matar. A. Y. Los. Cloud Scouters. Que ni me acuerdo. Los bichos que eran. Voy a tirar esta pota. Así me curo el MP. Ay Dios. No. 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 Que no me maten. ¿Qué? Estoy errando. Porque tengo que ir todo por acá arriba. Diablos. Pero bueno. La onda es. Correr. Y correr. Y correr. Es un simulador de correr. Tenemos que matar. A estos tres bichos. Y una vez que matamos. A estos tres bichos. Tenemos que volver a hablar. Con. El que nos había dado la misión Bien, por acá es el camino ¿Por qué tenemos que subir al monte del destino, chabón? O sea No termino más Pero mira lo que está ese cielo, papá A mí lo que me encantaba de Lion Era que vos veías el cielo Y se veía todo, digamos, el rayo Que eso después creo que en esta versión está Está, si no me equivoco Pero pará que lo estoy errando de camino Porque no es por acá, es más por acá Tengo que agarrar el camino que está por acá Vos mirabas al cielo y se veía todo el planeta roto, digamos ¿Qué es eso para su época? Ahora vos decís, una pelota, es terrible, ¿no? Pero para su época era, no sé Yo pasé de jugar Cabal Online a jugar Ion Y yo decís, man, se fueron al carajo Lo quiero, pero a su época era muy, muy zarpado Voy a desactivar el sprint Y bueno, y acá tenemos los Klaus Scouters Vamos a proceder a matarlo Distorte Uno menos Sí, ahí nos dropeó uno Pero esto Un cosito de Un bufecito de Physical Attack Nos vamos a potear Off Course Uno menos Human Stock Y acá Este es un Searcher Este no me sirve Y acá está el Scouter Acá me acuerdo que estaba Ahí había un NPC que no Te daba Te daba Misiones Lo voy a correr más por acá Porque se está viniendo aquel otro Si serán estos rompehuegos ¿Qué onda con la música? ¿Por qué se para la música? Debe haber tipo algún bug o algo Yo lo voy a tener que googlear porque Me da re pereza jugar así sin música Y perfecto Una vez que los matamos Lo que voy a hacer es Tirar el scroll que tengo por acá Y tenemos que ir a hablar de nuevo con Aegir Y una vez que creo que hablemos con Aegir Se nos terminará La misión Acá podemos volar Y Aegir está por acá ¿Se resetea la música cuando entro a la opción de sonido? Entro a la opción de sonido y se resetea la música Empieza la música A reproducirse No tengo ni idea Hablamos con Aegir Aegir nos dice Que eso no tomó mucho tiempo Debes tener muchas ansias De ir al abismo Es Bueno ver La misión En un Daiba tan joven Así que Muéstrame tus habilidades Aquí lo tienes Y nos dice que Sabía que podíamos con esto Las misión del abismo No van a ser fácil Por supuesto Pero esto nos va a dar Digamos Una Los que nos depara Una idea de lo que nos depara Felicitaciones Este es tu tercer test completado Solamente el último queda Que es ir hacia el abismo Con nosotros Una vez terminamos esto Y nos dice Nos aparece la nueva misión Que se llama The last checkpoint El último checkpoint Nos dice Aegir Que nos hemos Nos hemos probado Nosotros mismos En combate En tiempo de combate Y en tiempo de nuevo Y Que sabemos Digamos Así Concretar las órdenes Muy bien Así que estamos listos De donde dice Por el siguiente paso Y nosotros le preguntamos ¿Me estás enviando el abismo? Casi Nos dice La entrada del abismo Requiere un Un test final Y el más importante De todos Solamente Los Los Solamente Los Los que vuelan Más fuerte Sobre ahí En el abismo Así que Nos tenemos que Nos tienen que hacer Un test De vuelo Para que Sepamos que nosotros Vamos a sobrevivir Así que ¿Qué decimos? Estamos listos para tomar el test Pero por supuesto Que estamos listos Muy bien Espero que Hayamos estado Practicando Nos dice que Jorduf Es el Nos va a administrar El test Nos tenemos que ir Tenemos que ir con él Ahora Y nos dice que Asfel Nos guíe Guíe nuestras alas Tenemos que ir a hablar Con Jordnuf Que Jordnuf Debe estar Por acá arriba Supongo O sea Calculo que sí O no Jordnuf Ah no Es el TP What? Jordnuf Es el TP Así que Tenemos que ir a hablar Con el TP Y calculo Que ya con eso El último Chaipo Así que Estás aquí Por el testeo De vuelo ¿Verdad? Ahí el Heer Dice que se lo Ha mencionado Nosotros Vamos a Poder Entrar A legiones De vuelo En el abismo Una vez que Pasemos El test ¿Qué tengo que hacer? Mira hacia arriba ¿Ves esas cosas Flotantes Esos anillos Flotantes arriba En el castillo? Son seis anillos En diferentes alturas Tenemos que pasar Por todos los Anillos En un tiempo Límite ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál Bueno, prácticamente ahí nos está diciendo Es un tutorial, digamos, de vuelo Porque como en el abismo se puede volar Nos hacen hacer el tutorial Dice que nos va a dar un minuto Dice que cada vez que pasamos por el anillo La velocidad de vuelo incrementa Así que también incrementa el tiempo de vuelo Así que un minuto tiene que ser suficiente Dice que si conocemos nuestra ruta Y tenemos que empezar ¡Ahí voy! Primero arrancamos por este Supongo que este será el segundo No me acuerdo de esto, chaval Este no era La puta madre Aquel era el segundo Supongo, no sé Espero, pienso, creo Que este es el segundo Supongo que este es el tercero 30 segundos nos quedan No es el tercero este Bien Uno, dos Este es el tercero Bueno, me parece que no vamos a llegar Ni a palo Este era el tercero Bueno, pero ya para la próxima Vamos a saber Este es el tercero Este debe ser el cuarto El cuarto, el quinto Y el sexto está por allá abajo Bien, no llegamos con el tiempo Pero bueno, vamos a volver A hablar con Yordnuf Yordnuf estaba Por donde carajo estaba Estoy más perdido Que perro enganchado Esta por allá Así que bueno Ya le estamos agarrando Ya le agarramos desde el principio Bastante interesante lo mío Voy a esperar a que se cargue Todo el tiempo de vuelo Voy a pausar el video Y vuelvo en un ratito Bueno Ya se ha cargado el minuto de vuelo Vamos a hablar de nuevo Con este Y lo vamos Vamos a saltear todo este video Vamos a arrancar directamente Este era el primero Este era el segundo Yo me equivoco Aquel que estaba en la izquierda Uy Me cansé Es el cuarto Este es el tercero El cuarto era este Es como que la música es Relax Relajante Este es el quinto Y aquel El último Es el sexto Y hemos terminado Tenemos que hablar ahora Con Yordnuf Que Yordnuf Estaba por Allá Yordnuf Vamos a escalar con Este Nos dice Felicitaciones Has pasado el test Tenemos que hablar de nuevo Con Aegir Nosotros le decimos Abismo Allá Vamos Vamos a hablar con Aegir Creo que ya Se nos desbloquea El abismo Llegamos ya 27 minutos Del video Hablamos acá Con Aegir Y nos dice Oh Has vuelto Rosality Como estuvo el test Luce satisfecho Así que Eso Parecen buenas noticias Pasé El El vuelo Con Bueno Ahí Básicamente Nos dice Que Cada vez Que nosotros Queremos Ir al abismo Tenemos que usar El portal Que está Arriba Del castillo De Morheim Si Si solamente Tuviese Uno de Kina Por cada vez Que escucho Eso Bah No importa Este es un buen día Para Pandemonium Un Daeva Más Para Pelear En el abismo Felicitaciones Puedes acceder al abismo En cualquier momento Por la puerta Que está Arriba Del castillo Una vez que terminamos Seleccionamos La reward Y le damos Ok Y terminamos Así es como se termina La Cadena de misiones Para entrar al abismo Y para darle Un cierre final A este video Vamos a entrar Al abismo Tenemos que volar Por acá arriba Y una vez que entramos Tuki 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 Allá vamos Voila Hemos entrado Al abismo Y acá Se nos En resanta Se nos van Ir desbloqueando Una misión Por level Creo que era así Si no me equivoco Level 25 Level 26 Level 26 Level 26 Level 26 Así que Bueno La misión Apenas entramos Nos dice Que tenemos que Hablar con Botan Que es el gobernador Del castillo De resanta El premium Fortress Así que Para finalizar Vamos a ir A hablar Con Botan Y bueno Este es El famoso Abismo Acá se puede Ver Todo Se puede Ver tanto La parte Arriba La parte Abajo Y se puede Ver el sol Adentro Del núcleo Digamos Pero bueno Para darle Ya un cierre Final Vamos a hablar Con Botan Que nos va A dar La bienvenida Al abismo Está sentado Acá en la silla Nos dice Has Felambra Royalty Has venido Desde muy Lejos Desde unos Comienzos Muy Humildes Llegar Hasta aquí Requiere Habilidad Y Determinación Te has vuelto Una Poderosa Arma Para la batalla Que se avecina Has probado Que tienes Los huesos Y el coraje Para pelear Sepamos Que Aquellos Sucesos 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 Son nada Comparados Con las Arduas batallas Que se van A avecinar En el abismo Sin embargo Aquí estás Aeva Tienes Lo que Hace Falta Para Entrar En los Combates En los Constantes Combates En contra De los Helios Y de los Bestias Valor Vas a Prevalecer Y nosotros Le decimos Si Lo juro Por mis Alas Estoy Listo Excelente Vas a requerir Fuerza Vas a requerir Un conocimiento Fuerte Para Tomar Estas Misiones Va a Él espera Que nuestra Diligencia Y nuestra Devoción Ya que Las apuestas Son altas Derrota Significa La muerte De O sea La pérdida De Asmoday Y la muerte De todos Los Asmoday Sangre Por sangre Y bueno Gente Eso es Sangre Por sangre Hasta acá Ha llegado El video Nos estamos viendo El próximo Muchísimas gracias Por verlo Espero que les haya gustado Cualquier duda Comentarios Sugerencias Me lo escriben En los comentarios Me lo hacen saber Nos estamos viendo En el próximo video Muchísimas gracias Gente Hasta la próxima